Contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz. Absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra. Divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. El fin de semana se desarrolló las 6 horas de Bahrain, penúltima fecha del Campeonato del Mundo de Resistencia, donde el cordobés José María Pechito López, junto a Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, lograron la victoria y quedaron a un paso de su segundo campeonato del mundo consecutivo en la divisional. La competencia fue el sábado por la mañana de Argentina, donde sus compañeros y rivales, el vehículo número 8 del Toyota Gazoo Racing, penaron con la degradación de los neumáticos por el intenso calor en pista. Y ellos, con la Toyota número 7, tuvieron un andar mucho más efectivo. Se llevaron su tercer triunfo de la temporada y quedaron a un paso del título. La definición del torneo será el próximo sábado, con una carrera de 8 horas en el mismo trazado que se va a correr de noche. Y con lograr la pole position y terminar terceros, la tripulación número 7 se llevará a la ansiada corona, lo que significaría el quinto campeonato del mundo para el cordobés. No te diría el nivel de cuando ganamos el Le Mans, pero feliz porque obviamente sabíamos que iba a ser una carrera muy dura. Ganó el mejor auto, logramos una buena diferencia y fuimos mejores que ellos. Por lo tanto a mí, muy contento, obviamente todo salió más o menos como estaba planificado, tratar de cuidar las gomas en el primer stint, que era el más caluroso de la carrera. Ahora, a descansar estos dos días que tenemos, he empezado a trabajar a partir del martes de nuevo full y, bueno, esperar que todo se quede bien. A nivel nacional, Viedma recibió la antepenúltima fecha del turismo carretera, donde el actual campeón, Mariano Werner Confort, se mostró imbatible, ganó de punta a punta y se posiciona cada vez más firme en la punta de la Copa de Oro. El entrerriano no tuvo dificultades en el circuito patagónico, se llevó su cuarto triunfo del año y a ventaja por 13 puntos y medio Agustín Canapino, quien en esta competencia terminó quinto y será su principal rival de acá hasta fin de año. La próxima fecha será el 13 de noviembre en el circuito de Toay de la Pampa. Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes, hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas, hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades, hay que hacer más turismo alternativo, hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo, hay que... ¡Ey, espere! ¿Vamos de a uno? Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renú Alaskan, hecha para los que hacen. Sí. ¡Bien! 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 Gracias.